Bueno señores, y sigo con más información, a ustedes también ya observando, tienes un invitado especial desde Venezuela para el mundo, Yorky, ¿cómo estás? Gracias por venir, por estos invitados. Súper, súper feliz de estar compartiendo con una persona súper importante para los medios en la República Dominicana, y bueno, con este público maravilloso. Bueno, tú sabes que tú tuviste una gran época, sobre todo en tu país, Venezuela, no sé si traciendo mucho por toda Latinoamérica, pero en Venezuela tú eras, bueno, eres muy conocido, y ahora estás por aquí por República Dominicana, ¿no puedes adelantar qué estarás haciendo en tu país? Bueno, nada, estamos por acá, bueno, investigando el mercado, un mercado que creo que se ha convertido como en la plataforma de los artistas urbanos de todo el mundo, un mercado que, nada, es el epicentro de los urbanos y de sus corrientes musicales, me parece súper, súper interesante, y quiero mostrarles mi proyecto, mi música, y todo lo que traigo con mucho cariño a este público maravilloso, y que se puedan contagiar con el mismo. ¿Lo reconocen en tu música? Siempre han visto que tú venías de dúo, o diríamos, de agrupaciones con otra persona, ahora ya te van a tocar solamente en tu solito. Así es, así es, han sido muchos años de experiencia junto a otra persona haciendo música, pero creo que es el momento de encaminar este proyecto solo con York y, bueno, feliz de que eso está sucediendo en este momento de mi vida. ¿Ya estás trabajando en un plan definitivo? ¿Eso viene con todo lo que acabé, como hacemos en Dominicana, para el próximo 2022, 2022? ¿Todo lo que tiene que ver con nueva música, nuevos, conquistar nuevos mercados? Así es, así es, ha sido unos años bien difíciles para todos, ¿no? Con esto de la pandemia en nuestro país, estuvimos encerrados muchísimo tiempo, y, bueno, eso me sirvió como para preparar todo esto, y, bueno, poder mostrárselo al mundo, uno de los países de los cuales estoy súper interesado es la República Dominicana, porque ha sido un país que ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años, y, bueno, todo el mundo está pendiente de lo que están haciendo ustedes, y aquí estamos, creando un proyecto, creando una organización para poder llevarle la música a todos los rincones de este hermosa guía. Como debe de ser, y justamente nosotros estamos acogiendo a muchos venezolanos, pero lo que siempre ha crecido, ha crecido muchísimo a la comunidad en nuestro país. No, oye, y estoy súper orgulloso de ustedes, con sus valores y sus principios, y les agradezco muchísimo de poder darle la mano a mis hermanitos venezolanos que, que, bueno, están tras la búsqueda de mejorar su vida y la de lo suyo. Bueno, lo que pasa es que hay gente que sí tenemos un memoria, y yo recuerdo que en los 80 venezolanos abrió mucho la puerta a los dominicanos allá, entonces creo que es justo, ¿no? Gracias. Lo que más nos quedan, en algún momento tienen que recibir, y ahí está. Pero nada, bienvenido, yo sé que vas a hacer muy buena música, como nos tienes acostumbrados, y esperamos de que puedas lograr lo que buscas acá en Dominicana, y que puedas ser desportado. Amén. Bueno, saludos a todos, bendiciones, gracias por recibirnos, y les envío muchísimas bendiciones a todos. Bueno, ya ustedes escucharon a York, y van a saber mucho de él en estos días por acá. Ya van a escuchar mucho de él. Sí, algo más. Ya más. Gracias.